Eso también es pertinente trasladarnos en vivo hasta La Tarjea. Ahí se encuentra Ronnie Meyán. Ronnie, ¿cómo estás? Muy buenos días. Te escuchamos, te vemos, te observamos. Adelante. Así es, Perla, Nicolás, ¿cómo estás? También precisión aquí con la información sobre el agua. Recordemos que ya estamos temporada de verano, el sol se incrementa, la temperatura también. Y atención, porque Lima podría sufrir escasez de agua. Y esto es debido a la ausencia de lluvias en la Sierra Central. Vamos a mostrar precisamente cómo está el caudal en estos momentos en el río Rimac. De acuerdo a información por CEDAPAL, se está captando solamente 15 metros cúbicos por segundo. Pero para abastecer a Lima y el Callao se necesita 18 metros cúbicos por segundo. Vamos a hablar con Dino Huatuco, jefe de gestión integral de plantas de CEDAPAL, para que nos brinde esta información, porque hay que hacer también un llamado a la población de cuidar este recurso, recurso esencial para vivir. ¿Cómo está? Bienvenido a TV Perú Noticias. Buenos días, bienvenidos a la Tarjea. Sí, aquí lo que podemos mostrar, estamos en la bocatoma de la planta de la Tarjea. Podemos observar el caudal del río. Todavía tenemos algunas deficiencias en las lluvias por la temporada. Estamos en cambio de temporada, justamente, de estiaje a avenidas, a la temporada de avenidas, a la temporada de lluvias, deberíamos tener una mejor precipitación, una mejor caudal en el río Rimac. Sin embargo, hay una disminución. Una disminución que, podemos observarlo, todo el agua que está viniendo en el río, estamos captando. Ustedes pueden ver aguas abajo en las tomas, no se tiene ningún caudal. Nosotros, para abastecer a Lima, hacemos grandes esfuerzos, hemos hecho inversiones en la cuenca, en las represas altoandinas, en las represas como Antacoto, la represa Huascacocha, la represa Yuracmayo, en la cual traemos el agua desde ahí, y en estos momentos estamos descargando desde esas lagunas. El agua que viene del río no es 100% natural. Esa agua viene de las descargas, de las inversiones que se da para la hecha. Esa agua, por eso tenemos que cuidarla, tenemos que hacer un uso adecuado, óptimo. Eso es lo que imporamos a la población, que hagamos un uso adecuado en esta temporada, que ya viene creciendo la temperatura, viene incremento, viene el verano, y si las lluvias no se presentan como esperamos, tendríamos que realizar un máximo esfuerzo de cuidar el agua, de tener un mejor abastecimiento para todos contar con el producto. Así es muy importante indicar que la temporada de lluvias, en las sierras centrales de noviembre hasta abril, pero sin embargo ahora no hay la presencia de ellas. Y también hay que precisar que solamente en octubre el consumo de agua supera los 41 millones de metros cúbicos y solamente 32 millones de ellos fue de consumo doméstico. Eso significa que hay que tener conciencia del uso responsable del agua, de que hay que trabajar bien en casa, los mensajes. Por ejemplo, tomar una ducha de 5 minutos cerrando la llave durante el enjabonado, lavar la ropa y menaje con poco detergente para usar menos agua, usar la lavadora con carga completa, limpiar los pisos con el reuso de agua de lavado de la ropa y las paredes usando un balde. El mensaje a la población de que nosotros podríamos sufrir escasez de agua, pero también se da pal, ¿qué plan de contingencia tiene? Sí, aquí en la empresa nos preocupamos demasiado por satisfacer a nuestros clientes. Tenemos plan de contingencia justamente para estos problemas que puedan ocurrir. Nosotros trabajamos con agua superficial del río, como vemos, pero también tenemos agua subterránea. Nuestro plan de contingencia consiste en balancear el abastecimiento justamente con agua subterránea. Tenemos más de 400 pozos instalados en todo Lima que pueden suplir el probable déficit que podamos tener en agua superficial y de esa manera compensar la necesidad, la demanda de la población. En eso estamos abocados. Y también en el cuidado, en el uso, en toda la cuenca inclusive. Tenemos el cuidado en el abastecimiento hacia las bocatomas que después en el tratamiento. Ese conjunto nos va a dar la satisfacción de la población de Lima. Así es, la satisfacción que todos buscamos, además de tener agua toda la vida para poder mantenernos bien. Es muy importante el mensaje, el mensaje en casa también y a toda la población de que hay que usar el agua, pero de manera responsable, ¿no? Utilice lo necesario. Con esta información desde la tarjeta de Cedapara regresamos a Estudio Central. Perla Nicolás. Gracias, Ronnie. Muy amable. Recomendaciones que siempre, porque son problemas, una problemática de año a año, ¿no? Tenemos que tener en cuenta. Hay que cuidar el agua si queremos tener este servicio el resto del año.